Buenos días y bienvenidos a este programa que arranca con fuerza en Radio Barán. Un programa de alumnos sobre alumnos y educación. Con vosotros, Alexis López. Y con la ayuda de mis compañeras y Radio Barán, muchas gracias. Y gracias al señor alcalde, don Jesús Molina Izquierdo, que está con nosotros en este programa de inauguración. Como bien he dicho, me llamo Alexis López. Estoy cursando primero de bachiller, próximo ingeniero mecánico Ollero. Buenos días, soy Diana. Tengo 15 años y estudio en cuarto de la ESO. Nací en Ecuador. Estoy aquí desde los 3 años. Fui jugadora de balonmano de Barán durante 4 años. También estuve en el equipo de fútbol femenino de Barán, junto a Adri y Cintia. Quiero agradecer a la radio por darnos esta oportunidad. Buenos días, soy Cintia. Tengo 15 años y estudio cuarto de la ESO. Soy música en proceso y espero que mis compañeros me estén escuchando. Presentándome un poco, a mí me gustaría visitar el mundo, ir a la Gran Manzana y además lugares. Vivir en California, ir a Yale o a Berkeley, que son dos grandes universidades. Además, estoy a la espera de una beca para un año en Canadá. Estoy sacándome el B1 de inglés. Y también, como bien ha dicho mi compañera Diana, jugué junto a ella y a B1 al fútbol. Quisiera dar las gracias a don Jesús por estar aquí y a Radio Barán por acogernos y dejarnos realizar este maravilloso programa. Buenos días, soy Beatriz, alumna de cuarto de la ESO. Siempre he ido a ballet y he estudiado inglés, por lo que de mayor me gustaría ir a Estados Unidos. Buenos días, me llamo Araceli. Soy una alumna de cuarto de la ESO y estudiante de CEAM, puesto que me encanta el inglés. Me gustaría dar las gracias a Radio Barán por darnos esta oportunidad para llevar a cabo nuestro programa. Buenos días, soy Dania y estoy estudiando cuarto de ciencias en el Instituto ESB de Barán. Tengo 15 años y soy de La Olla, pero estudio en Abarán, ya que en La Olla no hay instituto. Me gustaría agradecer a la Radio Barán y sus trabajadores, Salva, Noel y Jesús, por hacer posible esta experiencia. Y como no era nuestro señor director, que sin él esto no hubiera podido ser posible. Nosotros estamos aquí esta mañana para presentar el programa que se llamará Instituto desde dentro. Este programa será quincenal para informaros sobre todos los acontecimientos que ocurren en nuestro instituto. Debido a que es nuestro primer programa, rogamos y nos disculpen por haber adelantado ante cualquier fallo que podamos tener. Vamos a presentarles al señor alcalde, don Jesús Molina Izquierdo. Comenzaremos con la ronda de preguntas con mi compañera Beatriz. Buenos días, don Jesús. Buenos días. ¿Usted podría presentarse en un minuto, en un minuto, don Jesús, a todos nuestros oyentes? ¿Presentarme? Bueno, tengo el honor de ser vuestro alcalde. Y yo siempre, si quieres pedirme mi definición, mi particular definición, es que yo me considero una persona que no soy ni más ni menos que nadie. Sencillamente me considero distinto. A veces me siento feliz cuando veo algunas actitudes y esas actitudes negativas no las comparto y no están en mi forma de ser, entonces me considero feliz. Sin embargo, otras veces me considero un poco triste cuando veo a personas, a buenas personas que tienen un corazón que supera con creces el mío y al no parecerme a ellas, pues también, en este caso, me da un poco de tristeza. Un poco de tristeza y un poco de ánimo porque quiero parecerme a ellos. Eso para mí es lo fundamental de una persona que se declara católico como yo. Siempre intento mejorar, siempre intento tomar como ejemplo a las buenas personas que me rodean y naturalmente a la figura de Cristo, por supuesto. Yo quería preguntarle, ¿echa de menos ser maestro del colegio Virgen del Oro? Bueno, para los que hemos sido maestros vocacionales, sí, se echa de menos. Se echa de menos porque el contacto con las personas que hay allí, tanto como los niños, como con los padres, como con los compañeros, es un contacto de verdad en un marco de lo que es la educación, lo que es la enseñanza, que para mí es incomparable. Todos los oficios, todos los trabajos son de respetar, pero para mí, lo que es un colegio, un instituto como el vuestro, y si me gusta el título que habéis puesto, el instituto desde dentro, para mí eso es un marco incomparable. Podrán haber algunos parecidos, pero para mí mejores no. Sí lo he hecho de menos. A mí me gustaría preguntarle, sí, que qué trabajo le gusta más, ejercer como maestro o como alcalde. La verdad es que ambas cosas se parecen en una, que es servicio, servir a los demás. O sea, yo cuando estaba en el colegio me gustaba servir a la comunidad educativa. La comunidad educativa es muy limitada, es limitada en el sentido de que sois vosotros los alumnos y los padres y las madres, de alguna forma. Y servir como alcalde es servir a todo un municipio. En ese sentido, pues, tiene su parecido y sus diferencias. Los problemas que te puede ocasionar un colegio son nimios, comparados con los problemas de lo que es la cruda vida que nos llevamos ahora. El marco en el que se desarrolla la actividad del mundo, no solo de este municipio de Abran, sino de otros muchos en este país. Pero vamos, estamos aquí, estamos trabajando y hay que ver las cosas con optimismo. Hoy, antes de llegar aquí, vengo de Murcia y parece que traigo muy buenas noticias, pero hasta que no sean oficiales no las puedo dar. Esas son noticias referentes, como te he dicho, al servicio, al servicio de nuestro pueblo. Entonces, pues sí, las diferencias son bastante fuertes, pero también hay parecidos bastante similares. Hay parecidos en el sentido de servicio, servir a los demás. Que ya espero que algunos de vosotros, de vosotros, de las que estéis aquí, de las cinco chicas y un chico, que ganan por mayoría, a la vez, si lo siento, pues, por supuesto, estoy convencido que alguna de vosotros será un servidor o servidora pública y veréis que es un encanto el poder servir a los demás. Que lleva sus ratillos malos, sus ratos malos cuando se consigue esas metas de lo que es bienestar para la sociedad. Pero vamos, al final solo queda el pozo de lo que se ha conseguido y sí, es una actividad muy grata. Yo quería preguntarle, ¿cómo llegó usted a la alcaldía? A la alcaldía se llega, en este caso, amigo, nunca he llegado, las dos veces que he llegado a la alcaldía, fui alcalde, ya sabéis, en la legislatura, en el 95, en el 99 y ahora esta. Nunca me he presentado voluntario. Siempre se me ha pedido que me presente. Y es, como digo yo, los hombres tenemos, no es que seamos valientes, somos muchas veces insensatos. Las mujeres se os valienten, se serán valientes. Pero los hombres yo me considero insensatos. Porque insensatos y un poco sin ver todos los parámetros que me llegan a decir que sí. Porque la familia se abandona bastante. En la otra legislatura, mi hijo tenía, pues era pequeño, tenía ocho, nueve años. Entonces, te planteas que lo que vas a hacer es servir a tu pueblo. Y dentro de ese pueblo también está tu familia. La familia es todo tu pueblo y tus hijos y tu mujer. Entonces, como te digo, yo nunca me he presentado voluntario. Se me ha llamado para servir a mi pueblo y con lo mismo que cuando se me llamó para servir a lo que es a los ancianos del asilo. No pude decir que no. Pues para servir a mi pueblo tampoco pude decir que no. Estoy sirviendo con mucho honor, con mucho orgullo. Y espero que los logros, muchos o pocos que consiga, redunden en beneficio de todos, particularmente de vosotros los jóvenes. Sin alcalde, ¿qué es lo que más le gusta a usted de esta profesión? Me gusta ver la cara de alegría de las personas que vienen a que se les solucione un problema y se les soluciona. Eso es lo más hermoso y lo más bonito que me ha llegado a mí en lo que es el ser alcalde. El solucionar los problemas a lo que son los ciudadanos, a las personas en particular, uno a uno, persona a persona. Eso para mí es una satisfacción que desde luego es maravilloso. O sea, yo soy de las personas que pienso que yo nunca podré ser feliz si no lo son los que están a mi alrededor. Entonces cuando no puedo solucionar un problema grave o leve a una persona, eso para mí me produce tristeza. No puedo remediarlo. Pero sí, cuando consigo resolver ese problema a ese ciudadano, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, pues eso es lo que se queda. Eso es lo que más me satisface. Gracias. Desde el punto de vista docente, a usted los recortes realizados, ¿qué le parece? Bueno, los recortes realizados, teniendo en cuenta que Murcia es una de las comunidades que más dinero aporta a la educación. Y yo hablar de recortes, para mí eso es un poco relativo. Hablaba hace unos meses, me dio aquí dos directores generales de educación, de lo que es la realidad educativa. La realidad educativa es que el sistema educativo se ha basado en dinero, 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 hasta ahora. Y los resultados han sido nefastos, nefastos, porque todos los informes sabéis dónde nos colocan. Y es la realidad, es la realidad. Yo hablaría en vez de recortes en cuanto a lo que es aumento de la calidad educativa. El aumento de la calidad educativa no tiene que ir paralelo ni parejo con lo que es el aumento de aporte monetario. Y a los hechos me remito. O sea, yo recuerdo mis tiempos de la EGB, éramos, si eran 20 aulas, eran 20 profesores, y éramos de los primeros en Europa en cuanto a la formación en colegio. En los colegios, en los colegios entonces eran colegios de EGB. Y la aportación monetaria era infinitamente menor que la que ahora. Entonces, hablar de recortes monetarios y no hablar de aumento de lo que es la calidad educativa, para mí eso son incongruencias. Y yo, como maestro, lo que quiero es que tanto los niños que van ahora a la primaria, como los chicos que vais al instituto, chicas, como los que vais a la universidad, tengáis una competitividad formacional pareja a los que más, o incluso superior. Y de hecho, constataba como en los análisis que se decían, había un salto muy grande entre lo que era la primaria y lo que es la secundaria, en vuestro caso. No tiene que ver nada para mí lo que son los recortes monetarios con lo que son los recortes de formación. No tienen que ir paralelos. De hecho, nunca han ido paralelos. España, insisto, es de los que más ha aportado monetariamente, económicamente a la educación y somos de los últimos. Entonces, cada cual tiene su opinión. La mía es que no tiene por qué influir los recortes monetarios en vuestra formación. Y yo me remito a la historia. La historia he dicho antes, con unos medios muy bien justos, la formación de los chicos y chicas era impresionante. Ahora los informes dicen que no. Tiene que ver una cosa con la otra. Según mi opinión particular, no. Entonces, en cuanto a los recortes, vamos a esperar los resultados. Vamos a esperar los resultados porque siempre hay que esperar. Como siempre, una función, ya sabéis que esto es el teatro de la vida. Al final, de cada acto, es cuando se hace palmas o se abuchea. Pero abuchear el inicio de este inicio de una nueva etapa, pues naturalmente está todo el mundo en su derecho. Pero yo esperaría, al final, el resultado, esperaría unos años. Y si es bueno, que continúe. Y si es malo, que se retire. Muchas gracias. Ahora, en honor a nuestro invitado, escucharemos New York de Frank Sinatra. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que pagaréis 40 euros. Bueno, ese tema lo que es el de instituto lo lleva la comunidad, no lo lleva el ayuntamiento. Eso pagáis vosotros está claro que aquí está vuestro director, eso no es municipal el vamos, lo que es el tema de instituto eso lo gestiona la consejería de educación no obstante las ayudas para todas estas cosas y de bachillerato pero las ayudas como veis han bajado en todo las ayudas, o sea el esfuerzo porque te decía antes Alessis que lo decía antes, que distinguimos ayuntamiento de lo que es el pueblo el pueblo tiene una deuda, la comunidad tiene una deuda, el estado tiene una deuda y son, no es el pueblo, somos todos los habitantes de Abrán, todos los habitantes de Murcia y todos los habitantes de España tenemos una deuda esa deuda hay que pagarla esa deuda hay que pagarla es lo mismo que las casas un pueblo son una casa grande es una casa grande prácticamente necesita luz necesita agua necesita ingresos entonces, tú para tus tareas, para tus gastos personales en otro tiempo, no sé si lo recordarás posiblemente en la mayoría de las casas había una ayuda o sea, los padres te daban una ayuda bastante una ayuda buena ahora han bajado esa ayuda o sea, tú tienes que hacer más esfuerzo para conseguir con lo menos que te dan llegar hasta donde puedas pues lo mismo pasa en todas las administraciones o sea, las ayudas que da tanto el pueblo de Abrán como la comunidad de Murcia como el estado han bajado han bajado y eso no quiere decir que tanto los que gestionamos ayuntamientos como comunidades como el estado seamos unos rácanos o seamos como el cuento este de que viene ahora el cuento de Navidad el señor Scrooge que era una cantidad de dinero impresionante y no quería darla porque se le gastaba no, no es que no hay dinero es así la realidad entonces todo ha bajado han bajado subvenciones se han quitado algunos de los servicios que eran quitables hay menos se están despidiendo a funcionarios y por supuesto bajan bajan lo que son las ayudas porque las ayudas no salen del ayuntamiento las ayudas salen de todos y cada uno de los habitantes de Abrán o de la comunidad autónoma o del estado don Jesús nosotros somos estudiantes y queríamos saber si podría usted decirnos su opinión sobre la enseñanza pública actual en España la enseñanza pública actual en mi opinión yo creo que la sabe mucha gente para mí la ESO fue un gran error la ESO fue un gran error porque yo siempre tu padre lo sabrá cuando estaba yo daba séptimo y octavo yo siempre elegía los repetidores yo era el segundo para elegir podía elegir un curso bueno de octavo un curso bueno de séptimo y siempre elegía el curso de repetidores porque ahí puede constatar que la mayoría de los chicos y chicas que se portan de una forma peculiar peculiar no quiero decir hostil en los colegios y institutos es porque está en un ambiente hostil no le gusta el ambiente libresco le gusta la actividad le gusta tocar mover edificar construir coger cosas apretar poder llegar a una enfermería esto o sea no le gusta el ambiente libresco de lo que es un verdadero que es un estudiante universitario que tiene como meta la universidad entonces cuando empezó la ESO se lo dije incluso a los sindicalistas vais a ir en contra de la libertad de muchos chicos y chicas que ya son casi adolescentes que no les gusta el ambiente libresco y les forzáis a que sigan en ese ambiente y van a reaccionar con hostilidad y esa hostilidad se va a transmitir a todo a todo lo que es el mundo educativo a todos aquellos que quieren que si les gusta el ambiente libresco para mi se fue el terrible fallo de la ESO en vez de haber distinguido una AFP que nació muerta desde su principio real que cada uno que eligiese una carrera llámese mecánica solo hubiesen libros de mecánica o le hiciesen administración y solamente hubiesen libros de administración a todo el mundo se le obliga a que esté en ese ambiente libresco y los hechos ahí están los hechos ahí están naturalmente la educación pública desde ese punto para mi fue terrible fue un golpe a la educación pública y lo manifesté en su momento y lo he manifestado siempre la ESO para mi fue un terrible error un terrible error obligar a jóvenes chicos y chicas adolescentes a estar en un ambiente que le era hostil para perjuicios suyos y de los que si querían ese ambiente la educación pública en ese momento para mi se me deteriora quiero que se recupere quiero que cada chico chica pero es que lo diga porque no me gusta decir hombre o mujer porque muchos ya lo son elija su camino en cuanto a la formación tú no puedes forzar a una persona que esté durante la ESO que son hasta qué edad está ahí hasta los 16 años que ya tienen racicinio obligados a hacer algo que va en contra de sus principios que hay que respetar eso para mi fue terrible se le cercenó su libertad de elegir o el mundo del trabajo o el mundo del estudio se le obligó a todos el mundo del estudio ese fue para mi el gran error de la ESO y que a los 16 me remito Don Jesús ¿qué le parece que hayamos organizado este programa para tener informado al pueblo sobre lo que sucede en nuestro instituto? pues me parece magnífico me parece magnífico porque además yo como he dicho al principio tengo mucha muchísima fe no sé si lo he dicho como están apagados los micrófonos en lo que es la juventud la juventud para mi está mucho más preparada que nosotros tenéis acceso a más información que tenemos nosotros y estoy convencido que el futuro será mucho mejor con vosotros y con vosotras este programa en el cual preguntaréis haréis las preguntas por supuesto como veis yo acabo de llegar de Murcia no sabía lo que vais a preguntarme pero está muy bien que hagáis las preguntas que queráis que libremente queréis hacer eso de verdad pues no sé será positivo tanto para el que está aquí respondiendo como para vosotras y vosotros que preguntáis me parece un programa magnífico y espero que este programa tenga la audiencia suficiente para que dure el tiempo que vosotras y vosotros decidáis libremente yo voy a revisar otra pregunta volviendo a mi pregunta adelante sin contar con la actual ley educativa la 11 ¿qué ley o sea qué ley educativa refiriéndose a otros países por ejemplo la de Filipinas o el estadounidense cree que resultaría buena para una buena educación en España? bueno la verdad es que las comparaciones siempre son odiosas pero ahí están los países nórdicos aquí en Europa son referentes son referentes de buena educación los países nórdicos tampoco hay que pasarse por ejemplo leía no sé si era en Corea del Sur que los chicos y las chicas están alrededor de 13 horas en clase una cosa que esté bien yo era partidario en mis tiempos en mi primera legislatura de que se estuviese siete horas en clase cuatro por la mañana y tres por la tarde cuatro por la mañana y tres por la tarde esa era la verdad entonces la consejera de educación era Cristina Gutiérrez Cortina y se lo manifesté ella creo que lo manifestó en un foro con las asociaciones de padres y demás y hubo gente que no que decía que no que le iba a faltar tiempo para otras cosas yo si era partidario de que de ese tiempo que tampoco es tanto cuatro horas por la mañana y cuatro horas por la tarde cuatro horas de formación lo que es las fundamentales por la mañana y después las tardes por las las otras que serán complementarias las otras que no son tan fundamentales porque está claro que hay materias que son fundamentales está clarísimo saber cuáles son y las otras por la tarde esa era mi teoría y en la que mantenía entonces y pues modelo nosotros los españoles somos muy imaginativos por eso he dicho antes vamos a ver cómo sale esta ley esta ley quiere que el esfuerzo se premie casi lo que se ha hecho siempre o sea yo por ejemplo yo siempre he sido contrario todo el mundo a la famosa PA que se ponía si tú no fuiste esa luna mía la PA progresa adecuadamente ¿cómo iba a ponerle a un chico o una chica que se mata a trabajar una PA? te voy a decir una cosa para parecer una grosería pero siempre como lo veía tan injusto para mí la PA era la novia del peo o sea que o sea yo jamás y de hecho yo siempre ponía notas si un chico o una chica era sobresaliente yo le ponía sobresaliente si estaba notable le ponía notable si estaba bien yo le ponía bien y si era suficiente le ponía PA y NM en vez de suspenso para eso lo utilizaba para no hacerle mucho daño de hecho se ha vuelto ahora otra vez a eso yo no puedo yo no puedo si yo tengo una empresa yo quiero excelencia o sea yo quiero contratar a los mejores a los mejores o sea yo no puedo contratar a un ingeniero o a un técnico o a un oficinista así por las buenas yo tengo que ver su currículum ver su cualidad y yo contrataré al mejor la vida es así es competibilidad o sea yo no puedo porque la empresa si contratas a los peores te dura dos días y esa empresa a lo mejor tiene 500 empleados y por no contratar a los que están bien preparados se me hunde la empresa entonces esta ley además yo aún una de las cosas que se basa es lo que es el esfuerzo personal el esfuerzo personal para mí eso es fundamental el esfuerzo personal que si cada uno hace su esfuerzo personal luego el esfuerzo colectivo será magnífico será magnífico y no hay discriminación ninguna si tú tienes unas capacidades o sea tú tus capacidades tienes que se arreglar si puedes al 100% tú no tienes que ir al ralentí porque los otros van al 30% porque no pueden más tú tienes que dar el máximo que puedas modelos los españoles como te he dicho tenemos originalidad suficiente los modelos como veis los modelos que se basan en lo que es el esfuerzo del trabajo son los que triunfan pero tampoco hay que pasarse más puestos como por ejemplo China y no sé cuál ha sido y Filipinas no he puesto los países nórdicos y Estados Unidos pero yo desde mi punto de comparación con lo que yo sé o lo que yo me he informado para mí el sistema educativo que más me gusta es el estadounidense ya que se reparte muy bien la hora de la clase y como te has dicho antes allí por la mañana por la tarde como a ti tu teoría de hace unos años allí por la mañana dan las asignaturas más duras y por las más duras o sea las más fundamentales y por la tarde dan las complementarias con sí como sí sin decir nombres y pues ahí le funciona y no son los 12 de la lista de más listos del mundo y no entiendo por qué aquí en España no se puede realizar algo también que vamos los penúltiños por la cola en Europa exactamente como ves mi línea va por donde tú vas es de lo de siempre de siempre no se puede perder los diamantes que son los jóvenes no podemos despreciarlos o sea se os ha de sacar el máximo de vuestros o sea hay que intentar buscar una ley de educación que se os saque lo máximo no que estemos basados todos en hoy que bien lo pasamos en clase no hacemos o sea que bien hemos estado jugando hemos estado reyendo hemos estado cantando hemos estado ensayando esto ensayando lo otro que bonito nos vamos de excursión para allá mañana de excursión para acá no, no, mire usted de excursión por suerte o hacer los bailes hay horas suficientes a lo largo del día como si está en un colegio un instituto una universidad es para formarse para coger conocimientos que no puede adquirir en otros lugares entonces dedíquese usted a adquirir en esos sitios es lo que es esa cultura si tú vas a una 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 no vas a tocar la guitarra ni vas a hablar de filosofía entonces si vas a un instituto a un colegio o a una universidad vas a formarte fórmese las horas que hagan falta saques el provecho que tienen cada alumno y cada alumna cada chico y cada chica cada hombre y cada mujer y déjenlo suelto que verá cómo sabe educarse la vida porque está bien formado una de mis lo dije hace poco uno de mis anhelos es que lo más bonito que tenemos nosotros las joyas sois vosotros las personas los chicos las chicas bien formados cuesta mucho dinero muchísimo en España particularmente sacar un universitario o alguien que dice un módulo o otra cosa bien formado y por no tener puestos de trabajo se nos tiene que ir a otro lado nosotros como he dicho muchas veces informamos hacemos joyas y luego las mal vendemos perdón la palabra de vender las mal regalamos porque ni siquiera las vendemos se nos tiene que ir a otros países a trabajar yo siempre lo que es mi utopía es que las personas que estén preparadas cuando salgáis cuando tengáis vuestro título tengáis un hueco en la sociedad en la empresa o incluso en los centros de enseñanza donde podáis colocarlos que no se nos vaya que no se vaya lo mejor que tenemos aquí de España que sois los chicos que habéis esforzado una barbaridad para tener una titulación y que esa titulación y que ese desarrollo de ese esfuerzo no lo podáis desarrollar en vuestro país que tengáis que iros fuera me gustaría que los que llegue los que lleguéis a la meta podáis elegir vuestro destino si decidís que iráis en España que haya lugar para los mejores en España y si decidís como alguno de vosotros iros fuera por supuesto que tendréis hueco porque estaréis tan bien formadas que donde vayáis se os recibirá con los brazos abiertos bueno aquí se acaba nuestro programa queremos agradecer al señor alcalde por haber respondido a nuestras preguntas y a vosotros por escucharnos os deseamos feliz navidad y un próspero año nuevo igualmente muchas gracias a vosotros y a vosotras y a vosotras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!